¡Aquí me hace de nuevo! Esta vez no es un gameplay, es un unboxing, London Edition. Hace bastante poco estuve en Londres y no solo hice bastante turismo, hablé bastante inglés y me monté en una montaña rusa de 5 loops, sino que además mi amiga Eva me regaló 4 fancopops de la tienda de Forbidden Planet, entre las cuales la primera es la propietaria de este unboxing. Así que sí señor, tal y como habéis visto en el título de este vídeo, es la fancopop de Chell, de Portal. Teniendo en cuenta que el personaje es bastante simple, y que por ello la fancopop es bastante simple, no estoy para nada insatisfecho. Esto lo digo precisamente porque incluso la caja de la fancopop tiene pequeños detalles que hacen que la fancopop mole mucho más. Con esto me estoy refiriendo a que nada más abrirla lo primero que puedes ver es un pequeño poema conocido del videojuego, que sí, que es el que estáis viendo en pantalla. Ya centrándonos un poco en la figura podemos ver que la pistola de portales está bastante conseguida. O sea, quizás en algunos modelos puede ser que la pintura esté un poquillo mal hecha, pero vaya, que en el mío no está nada mal. Y fijaos lo que os digo, que aunque parezca simple, bueno, aunque el personaje sea simple, subrayemos que los personajes de Valve son bastante simples y aún así bastante exitosos, podemos ver que en la camiseta están bastante bien impresas las palabras Aperture Laboratories. Que para aquellos que no lo sepáis, es exactamente lo que pone la camiseta de Chell como sujeto de pruebas dentro de los juegos Portal 1 y Portal 2. Por supuesto, y aunque lo diga lo último y no por ello menos importante, esta figura, esta fancopop de Chell viene acompañada del cubo de compañía, que si no habéis jugado al juego es un cubo muy muy curioso que no te paran de presentar a lo largo del juego, porque se supone que no estás muy seguro de si realmente es algo que tiene vida propia o no, pero te lo presento de una manera muy divertida en el argumento del videojuego, y la verdad es que es algo muy curioso que lo incluyan en esta fancopop. La verdad es que estoy muy muy contento con lo que han hecho con esta fancopop de Chell, teniendo en cuenta también que las otras fancopops de esta serie de Portal no están del todo muy conseguidas, pero bueno, ya intentaré conseguir la de Peabody y la de Atlas. Así que bueno, chicos y chicas, creo que esta es la presentación más corta que puedo dar de Chell, aunque aún no por ello incompleta, y sea como sea, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, hacémoslo saber, y nos vemos en el unboxing de la segunda fancopop de los regalos que me hizo Eva en Forbidden Planet en Londres. Así que esto ha sido todo, chicos y chicas, por el primer unboxing London Edition. Así que bueno, un saludo y adiós. ¡Gracias!